El presidente municipal de Aquila, José Luis Arteaga, alertó de que antiguos templarios buscan reagruparse en la región de Sierra Costa del Estado y dejó entrever que fueron estas personas quienes atentaron en su contra el pasado martes. El alcalde aseguró que estos grupos permanecen escondidos en la sierra y siguen cometiendo delitos. Otros tantos están identificados y se localizan en el municipio de Lázaro Cárdenas y la localidad de Iguagua. Todos ellos pertenecieron a los grupos de autodefensa en aquella localidad. Aclaró que los hechos del martes pasado hayan sido para atentar contra su vida, sino para privarlo de la libertad. Rechazó que haya recibido amenazas con anterioridad. El alcalde perredista informó que el gobierno del estado le asignó cuatro escoltas para su seguridad personal tras los hechos en días pasados.